Hollywood también llora al intérprete de canciones como Gavilano Paloma, Ike y Almohada. Esta mañana la representante de la Cámara de Comercio de la Meca del Cine llegó hasta aquí para traer este arreglo floral en honor al cantante. Para él fue el mejor día de su vida, estaba muy contento y había muchos fans en la calle y tuvimos que tener una cerrada de la calle de emergencia porque había tanta gente, más de mil personas vinieron a verlo. Angélica Vale, quien trabajó con él en la telenovela La Fea Más Bella, lamentó la pérdida de quien consideraba como un tío y a quien le decía Don Cheps. Ay, qué divertido era, siempre tenía una anécdota que contarte o un chiste, se sabía todos los chistes del mundo, tenía todas las anécdotas del universo, imagínate, José José hizo sus anécdotas y nos las contaba y siempre acabábamos riéndonos, siempre era divino grabar con él. Añadió que la última vez que supo de él fue hace unos meses cuando recibieron una llamada del artista. Y lo oímos muy bien, mi mamá y yo, está muy bien, no sabemos por qué nos marcó, ahora entiendo que fue, me imagino como una llamada de despedida, digo, en ese momento no la sentimos así, no, fue, hola, cómo estás, oye, te queremos mucho. Chiqui Rivera también está triste por la inesperada partida del artista y le manda las condolencias a sus hijos. Esto es el momento más importante para estar unidos, así que para mí yo voy a pedirle mucho a Dios que se unan y que puedan estar juntos, especialmente por la memoria de su padre. Los fans aquí en Los Ángeles también lo recuerdan. Es una gran pérdida, pero ya dejó de sufrir, vamos a decir, ¿verdad? José José fue el príncipe. Este altar podría ser desmantelado el día de mañana, ya que justo al frente se va a develar la estrella de Taylor Perry, pero eso sí, sus seguidores tienen el resto de esta tarde y la noche para llegar hasta aquí y rendirle honor al príncipe de la canción que vivirá por siempre en sus corazones. Gracias. 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 Gracias.